Revista Pronto presenta 50 sombras de la familia García Una novela sobre los sentimientos más íntimos de una familia de hoy Cómo viven la sexualidad, la pasión, los celos, los desengaños Y con la opinión de prestigiosos sexólogos tras cada capítulo El best seller de este verano Esta semana en Pronto